Bueno, igual, todos vamos a morir, muchachos, todos vamos a morir. Este gorro se va a vivir. ¡Diosito! ¡Donelcy! ¡Ay, ay! ¡Hola, hola! ¡Para Jesús, no peritas! ¡Para Jesús, no pertenece este amor ideal! ¡Debería en su mano! ¡Debería una ilusión! ¡Debería para cambiar lo que busco yo es el amor! ¡Lo que busco yo es el amor! ¡Lo que busco yo es el amor! ¡Ayer tu me dio otra mujer entre vibrancias! ¡Para Jesús, no pertenece este amor! ¡Como el viento se fue, se fue el amor! ¡Como el viento se fue, se fue el amor! ¡Como el viento se fue, se fue el amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Para toda la gente de San Fuente! ¡Riuri Hancho! ¡Como estamos en gomas! ¡Como estamos en gomas! ¡Como todos los viento se fue, se fue el amor! ¡Y llegaron los... ¡Barlinos! ¡Daniel! ¡Cómo le encuentres este amor! ¡Ideal! ¡Debería en su valor! ¡Debería para cambiar lo que busco! ¡Es el amor! Lo que busco yo es el amor, lo que busco yo es el amor Ayer en el día, muchas mujeres, entre mis brazos, el amor, el amor Me separa, el romántico amor, como el viento, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor Como el viento se fue, se fue el amor Y la bella sigue llegando, señoras y señores, para decirle a Marina Daña, feliz cumpleaños Como tiene que ser la gente de Totoritas, aquí está, ya en el escenario improvisado Lánima, lánima con... Sabor Porque siempre estaremos en... Tu corazón Para tratar las Totoritas, a trabajar, a trabajar Marzano Maroz perciano, Dios es perciano Feliz cumpleaños Maritatitanya Ay Buenas chupaditas Pioncito Márcio Verónica Vuelcha Vengeven, vengúna de las Flores Ay Música La pobreza y la madura tiene que pensar Rata, Totoritas, a trabajar, rata, a trabajar Si tú quieres progresar, a trabajar Los chupes, Totoritas Arturito, Arturito, Nacho, con mucho cariño Salud Arturo, salud, 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 salud 26 de junio Un pueblito de amor perreo Vengo a buscar, de promesas Muy temprano, por la mañana De nevado a trabajar Si el destino de todos los hombres De trabajar, sin descanso Llenará más pobreza Y la madura es empezar A trabajar, a trabajar Si tú quieres progresar Tienes gente a trabajar Camaronear, camaronear Si tú quieres camaronear Si tú quieres progresar El destino de todos los paparones Amor ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Yo siento hoy Nancy y Verónica Con mucho cariño ¡Vaya los chukis! ¡Esa batería de la gente los chukis! ¡Los chukis más chukis! Con cariño y con sentimiento Te canta Che Cupita ¡Vamos Che Cupita! ¡Cándale al pueblo! ¡Mario! El Lomo Nojito Ahorra Chucky Para Nancy Verónica Guay Nataño feliz Cumple años Que viva y Que beba Nancy Verónica Y su Ahorra A nada A nada Y ahí viene el otro Y ahí viene el otro El reemplazo De tu mirada De tu amor De tu sonrisa De la dulzura Jujete De la santa Tan cerca de ti Te quiero Un momento decir Que te diré Lo que siento Yo con ti Perdona Si te digo Te quiero Disculpa Si te digo Te amo De amor Donde te veo Lo perdido Este loco amor Que hay dentro de mí Yo no No puedo No puedo bailar Salud ¡ intravegas! Saludla Saludla Con compadre Con compadre Con se bate Chucky Con compadre Todos los compadres Marino Nacho de Selima Nacho, Nacho, Nacho Nachito de Selima Marino Nacho, con mucho cariño Oye, qué bonito que la gente sigue llevando